La compañía Google recordó este martes a la bailarina y narradora mexicana Nelly Campobello a 117 años de su nacimiento, con un doodle creado por la artista Lindsay Olivares. En su página principal, el buscador muestra la imagen de la fundadora del ballet de la Ciudad de México y la Escuela Nacional de Danza, que nació el 7 de noviembre de 1990 en Villa Ocampo, Durango. En su blog, Google reseña que Campobello fue testigo de la Revolución, ya que superó todos los aspectos de la vida cotidiana en su ciudad natal y en todo el país. En 1931, publicó la novela española Cartucho, una colección de 56 viñetas muy observantes sobre la Revolución. Cartucho estuvo entre los pocos relatos de este importante periodo de la historia mexicana, narrado desde la perspectiva de una mujer. También fue único en su tono de voz lírico, casi poético. Nelly desapareció en 1984 y fue hasta 1998 cuando se descubrió que la narradora y bailarina había muerto el 9 de julio de 1986, quien fue alumna de Campobello. Notimex.